¡Suscríbete al canal! 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 sin hablas me acálmate un horror te acálmate no vas a poder no vas a poder ya estamos cansados de arreglar parece así como una pata nada más Pállese con una pata. Vámonos. Pállese con una pata. ¿No se sabe ir con una pata? Ya, güey. ¿Eh? ¡A Chile, güey! Hombre, cuando salga, mi coche, güey, voy a salir. Cuando salga, me vas a agradecer, güey. ¡Esta tonto, ya tu mierda! Cuando salgas, güey. Eh, pues andad, mijo, a uno por uno, güey. ¡Pues qué se ha visto, güey! ¡A Chile, tú, 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 tú! ¡Ah, mija! ¡Cana, mijo! ¡A Chile, güey! No sé por qué mis jefos los manda a la ****, güey. ¿Cómo que pa' qué, pinche mocos? ¿Para ayudarte, güey? ¿Cuál pinche mocos, suñetas? ¿Cuál pinche mocos, el ****? Eh, pinche morro. ¿Qué, güey? ¿Cuál pinche morro, güey? Ese es más bandido que tú. Eh, ¿por dónde vas, hijo? ¿Y eso qué, güey? ¿Y eso qué, güey? ¿Si por los bandidos, respetar a tu familia, las ayudar... Eh, va a la ****, güey. ¡A Chile, me va a la ****, güey! ¡Te vas a ver los bandidos de verdad, güey! A ver con lo que wey Todavía no te cansas Todavía no te cansas No te cansas No te cansas todavía Morro de qué wey Está bien mijo, está bien Ahí adentro me la hacen a navegar yo solo wey Me la hacen a navegar yo solo wey Pues en el pichito te la repelaron Pues aquí también wey ¿Para qué paloteas tanto hijo? Ya tranquilo Pues para que me agarran así braviado wey Me agarran pisteada la larga wey Las pinches botellas wey, la feria mijo ¿Qué onda con la feria wey? No traigan nada puñetas, 200 pesos encontré wey Pues se traía para la pinche renta wey Te ves un chingo de renta wey Pinche ruquillota puñetas mijo Si por eso caigo wey, por eso está bien ¿Por qué crees que no me sacan puñetas wey? Tu brazo la tienes muy amenazada wey Pero aquí ya te pelaste la mierda wey Vale ver, pinche peleberra A ver si es cierto wey, pues a ver si es cierto Cortame wey, ya pues ¿qué onda wey? No, al chile deja que salga mijo, vale ver Al chile wey, bien Entre dos contra uno wey ¿Qué vas a hacer wey? Pinche peleemos wey ¿Qué puedes hacer? ¿Aquí o qué? Háblate wey Nomás vente por este lado querido Porque hicimos un robo para lo que No puedes solo o qué mijo, no puedes solo No puedes solo Háblate wey, háblate wey si no puedes solo Véngase ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Tienes un juicio verdad? ¡Ya tengo que hablar de huevo! ¡Ya tengo que hablar de huevo! ¡Te hace la ley de huevo! ¡Aquí viene la prueba! ¡Ya va a hacer tu cartón, huevo! ¡Aquí viene la prueba, compañero! ¡Aquí está tu 51! ¡Eh! De hecho humildad, güey. Buenas tardes, compa. ¡Gracias! Y el ángel, un adicto. ¡Figre! Ya de hoy, güey, pues le agradezco, güey. De hecho humildad, compa. Mira, suéltalo, güey. Nomás le quiero hacer unas palabras, güey. El día de hoy, güey, me toca darle la bienvenida a un compa, güey. a un compa de la enfermedad que realmente por su jefa se ha pasado toda la semana tiene dos semanas marcando quiero que entiendas una cosa tengo que mandar a unas personas a buscarte ¿por qué? porque está preocupada ¿por qué? porque va a ser 10 de mayo ¿dónde está su hijo? quiero que entiendas tú que realmente tu jefa está preocupada te sales en la noche no llegas en 3 días la intranquilizas la mortificas quiero que entiendas eso no tienes la culpa tu jefa o tu familia de que tú no llegas ellas tienen que cumplir con un trabajo te la vas a acabar tienes un hijo ¿quién quiere que te salga? quiero que entiendas una cosa quiero que entiendas una cosa que tú eres una persona un superhéroe para él quiero que entiendas eso que tu hijo te pide todas las noches tú no estás por andar con los compas qué necesidad tiene de que crezcas sin un padre quiero que entiendas eso te espero que te pongas bien son 7 meses nada más ahorita va a entrar un doctor clínico que te va a analizar que te va a checar todos tus síntomas lo que trae cómo combatir cómo ayudar tu adicción quiero que entiendas eso has llegado a un buen lugar darte la oportunidad tú vas a andar conmigo de la mano carnal somos hermanos de la misma enfermedad hay demasiadas personas que realmente pueden aprovechar todo eso estoy armado en tu integrado en el 24 chau chau